Yo no sé por qué Pero de ti me enamoré Yo que presumía de ser libre del querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y caí en tus redes para siempre y ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Si no haría un camino para atrás Eres la envidia de mis amigos De todos mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Yo no sé por qué No lo sabía yo explicar Pero a ti te quiero Desde el principio hasta el final Cuando estoy contigo Nunca pienso yo escapar Y me falta tiempo para amarte más y más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no haría un camino para andar Sin ti no haría un camino para andar Eres la envidia de mis amigos De todos mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más